Yo exijo al diario, ojo, que rectifique, pero de lo contrario nosotros vamos a tomar acciones contra ese diario. No el periodista, sea quien sea. ¿Su hijo, su sobrino no es un ladrón? No es un ladrón, no es un ladrón. No sea, si en el parte de la policía no figura como la de un tabaco. No sé de a dónde han sacado esa noticia, que lo tratan como un delincuente. Y eso, desgraciadamente a toda la familia, la honra de la familia está por los sueldos en ese caso. Porque uno conoce, claro, como joven tenemos nuestras debilidades, nuestras virtudes, pero en este... No tiene antecedentes penales. No, que yo conozca, no. Y toda esa cosa, pues, ya se llegará a saber, porque de acuerdo, si no hace su rectificación nosotros vamos a tomar acciones.